Hola, Dios les bendiga, hoy martes y aquí andamos en el trabajo, andamos trabajando amigos y hoy es un día para mí un poco duro porque me siento un poco enfermo por la gripa, pero aquí andamos amigos con el esfuerzo y hablando espiritualmente, así deberíamos hacer cuando haya servicio en las iglesias y hay momentos en que el cuerpo se siente débil, especialmente por los problemas y uno ya no quiere buscar de Dios, pero así como tú te esfuerzas en tu trabajo, así como yo me estoy esforzando por mi trabajo, porque hay una necesidad de trabajar para llevar el alimento en casa, para llevar el pan de cada día en la casa, a la familia, mantener la familia, pagar los biles, por eso es una necesidad de trabajar, así deberíamos hacer nosotros espiritualmente hablando, buscando a Dios en todo tiempo, por eso mi querido amigo, yo te animo en el nombre de Jesús, te animo que sigues buscando a Dios, no te quedes, busca a Dios, que Dios te bendiga.